Vino alegre, pura llama Bien chispeado Que se enciende de un repente Quiebra la voz Y lentitos en cenizas Cuando el cantor Se apaga de a pedacitos Como el carbón Los viernes llega Castillo Abre el taller Y su mano carpintera Huele a laurel Mientras que por los vetas De un guayabí Montoya sueña que ilustra Su cielo añil Ya me voy Florcita y lana Llámame y vuelvo mañana Repechando en los guadales Sube el camino Sé vital de los ramales Viruta y vino Con sus hornadas De coplar Viene gritear Prenda fuego Y haga brazas Tata por tal Que si un diablo Saca chispas del día pasó Es porque anda detonada Pipo cegó Si se duerme el pobre río Borro en la piel Cambronero lo despierta Con su pincel Con su pincel Y si pica el vento Que da flor de alelí González piensa en Bolivia Roja de ají Y ya me voy Florcita y lana Llámame y vuelvo mañana Repechando en los guadales Repechando en los guadales Sube el camino Sé vital de los ramales Mi fruta y vino Mi fruta y vino Mi fruta y vino Mi fruta y vino Repechando en los guadales Con su pincel Subtitulado ¿Qué es la vida de las familias? ¿Qué es la vida de las familias? Gracias.